Ok, buenos días, bienvenido a La Roca desde Valencia, que tengo que cambiar unas cosas en la pantalla, pero ahora iré por ello. Como veis, la cosa como siempre es un poco apurrada para montar el tiempo y con problemas donde haya. Ahora voy a subir arriba y han estado jugando unos 15 minutos. Voy a poner la información de las listas y corregir el nombre del evento, que no es liga. Hoy es regional, desde Valencia 2010. Hombre, técnicamente el Organized Play de FFG están llamando este temporada el temporada de 2016. Así que ese es el regional 2016, aunque ya ha habido. Le digo así porque en los premios sale el 16, en el pequeño diseño del Championship Path que tienen para sus premios de juego organizados. Así que voy a subir ahora e intentar coger las listas, cosas así de los chicos, poner el nombre en la pantalla, corregir los detalles. Es que claro que deje la orden del mando ahí arriba. Y ya nos veremos cómo va la cosa. Voy a subir al micro de mesa para que podáis escucharles mientras tanto. Aquí estamos en La Roca hoy porque, claro, la asistencia por la fecha no ha sido tan grande como esperamos. Así que no hacía falta un otro sitio. Aquí en La Roca hemos montado, como en el F3P3, viviendose hasta 96 personas sin problema. Así que hemos decidido al final de montarlo aquí y todo más cómodo, más eficaz, más oportunidad. Así que iremos hablando a lo largo del día de todas las cosas que están. Hemos tenido suerte o mala suerte de ver dos listas muy parecidas a empezar el torneo, que fue la partida asignada a la mesa y ya está. Una cosa chula es el Lambda que estamos viendo con los motores, con luces LED, el rojo, que se ve muy bien desde ahí. Pintado negro también de parte de Carlos. Sí, ahora ponte la información a la pantalla. Otra cosa es que durante esta ronda me va a costar poner la cámara que cambio para ver los jugadores porque está fuera de foco, es un manual. Es un foco manual y como lo tendré que hacer a distancia, voy a necesitar un asistente para hacerlo y tendré que esperar hasta un descanso para eso. Así que vais a ver poco de los jugadores de esta ronda. Intentaré corregirlo. Gracias. Gracias. Ya va todo en directo, chicos. Ya va en directo todo, pero no los retraso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.